¿Estás buscando darle un gran cambio a la apariencia de tu Minecraft? ¿Qué pasa un aspecto simple y monótono aún más increíble? Pues quédate porque hoy te mostraré mi Top 15 de las mejores texturas para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de empezar le mando un gran saludo a las personas del video anterior. Si quieres un saludo comenta la palabra textura o tu favorita de este video. Pero bien sin más relleno comencemos con la review de estas grandiosas texturas. Para empezar tenemos al que se llama Movebot Texture Pack. Este paquete de texturas consta de texturas del servidor de Minecraft Movebot como de 2022 y 2023. Copiladas en un solo paquete de textura y ahora jugable para tus propios mundos. Algunas texturas faltan incluida la mayoría de texturas de hojas y el 99% de los elementos. Además puedes seleccionar entre los cielos del 2022 y 2023 las opciones del paquete. Estos de igual forma cambiarán el panorama del menú. Este paquete se actualizará en medida que lanzen los servidores de la votación de Minecraft. Por lo que sí o sí podremos ver en un futuro más cambios. Una textura con resolución de 16x16 por lo que es compatible con cualquier tipo de gama. Ya sea gama baja, media o alta. Podrás disfrutar de este increíble paquete de texturas sin problema. Un paquete que a la mayoría de jugadores les interese debido a lo bien que se ve en Minecraft. Pasando al siguiente tenemos al que se llama Quadral Texture Pack. Prepárate para sorprenderte mientras explora lugares hermosos. Si notas una de las pequeñas cosas de cada bloque y cosa. Quadral no solo hace que las cosas se vean bien. También hace que muchas de las cosas se vean mejor. Te divertirás más construyendo y mirando a tu alrededor con estas cosas más atractivas. Además el paquete Quadral hace que los bloques especiales sean aún más geniales. Ahora las cosas como los hornos, mesas para encantar y mesas para emplumar se van súper genial. La mayoría de las veces este paquete utiliza las formas cuadradas. Su mundo no parecerá aburrido. Los colores utilizados también son interesantes. Utilizan colores claros para todo. Lo que hace que todas las formas cuadradas parezcan un poco más suaves y no demasiado nítida. Cuando mires verás que todos los diseños son simples y no necesitas defectos especiales para que se vean mejor. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Mosaic RTX Texture Pack. Te presento al Mosaic Texture Pack. Mejora tu aventura en Minecraft con impresionante realismo con trazado rayos. Libera el verdadero potencial de tu mundo en Minecraft con Mosaic Texture Pack. El paquete es recurso definitivo que pone a tu alcance el impresionante poder del trazado y rayos. Prepárate para embarcarte en un viaje visual como ningún otro. Sumergete en un reino impresionante donde la luz se comporta con un realismo incomparable. Mosaic RTX es un pasaporte a un mundo de majestuosidad visual incomparable. Donde los límites del universo pixeleo de Minecraft se desvanecen. Sumergete en un reino donde la realidad y la fantasía coexisten. Donde tus creaciones de Minecraft cobran vida con un asombroso nivel de detalle y fidelidad. Y embárcate en una aventura trascendiente en los límites ordinarios de Minecraft. Cautivando tus sentidos con asombrosa calidad. Como siguiente y ya clásico tenemos al que se llama Sapling Pack Texture Pack. Sapling Pack es un paquete de texturas de estilo vanida de 32x32. Que se sumará a tu experiencia de juego. Pruébalo y descubra una nueva experiencia. Estas texturas son creadas por el mismo creador. Esta textura ha sido probada en dispositivos de baja especificación. Así que no te preocupes por el retraso. Algunas texturas no están terminadas o no son suficientemente buenas. Pero aún así este paquete es perfecto. Si buscabas aumentar la resolución de tu Minecraft y darle un poco de realismo. Este paquete es perfecto para ti. Aumentando la resolución a 32x32. Además que sin causar retrasos en dispositivos gama baja. El paquete está actualizado actualmente para la versión más reciente de Minecraft. Para que lo puedas disfrutar más adelante sin problema. Para este siguiente tenemos al que se llama Aganmix Texture Pack. Prepárate para experimentar algo completamente nuevo en Minecraft. Una revisión completa a todas las herramientas. Este paquete de texturas es mucho más que una simple actualización. Una reinvención de la experiencia de tu juego. Embarca en una aventura emocionante donde tu minería, artesanía, construcción y batallas alcanzan nuevas alturas. Este paquete reinventa el aspecto de tus herramientas. De picos, arcos y todo lo demás. Cada herramienta está cuidadosamente diseñada para mantener la esencia de Minecraft. Cada herramienta refleja ahora el material de lo que está hecho. Desde el brillo de diamante hasta el robusto de hierro. Pasando por la paleta de colores de cada material. Que el elemento cobra vida de manera completamente nueva. Printando una experiencia de juego más inversiva. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Bitter Vanilla Building Pack. El paquete está diseñado para los jugadores que disfrutan crear edificios en Minecraft. Sin embargo, el paquete tiene un enfoque completamente diferente a muchos otros. Porque el estilo básico de Minecraft se mantiene e incluso se mejora. La implementación técnica es bastante complicada. Por defecto, este es bastante aburrido. Y no ofrece ningún valor añadido para las construcciones. La primera versión del paquete no tenía mucho contenido. Y solo cambiaba algunas texturas preterminadas. Por lo que ahora tendremos varias modificaciones dentro del juego. Disponible para todos. En el siguiente puesto tenemos al paquete llamado Smooth Pack. Experimenta una experiencia vanilla limpia y caricaturesca en Minecraft. El Smooth Texture Pack ofrece una experiencia visual única y encantadora para los jugadores de Minecraft. Con su resolución de 8x8, Smooth aporta un encanto de estilo caricaturesco al juego. Mientras que mantiene una apariencia limpia y nítida. Este paquete de texturas tiene como objetivo transformar tu mundo de Minecraft en un reino vibrante y colorido. Que recuerde o dé apariencia a una caricatura dibujada a mano. Cada bloque elemento ha sido cuidadosamente rediseñado con detalles divertidos y colores brillantes. Agregando un toque de fantasía a tus aventuras. Con su baja resolución este paquete también es liviano y no afectará mucho a tu rendimiento del juego. Es una opción ideal para aquellos que buscan una apariencia única y alegre sin sacrificar mucha fluidez. Para el siguiente puesto tenemos al que se llama Good Picker Texture Pack. Adéntrate a un fantástico y encantador mundo medieval con el encantador paquete de recursos Good Picker. Sumérgete en un reino vibrante y colorido lleno de personajes encantadores, paisajes impresionantes y un toque de fantasía. Este paquete de recursos aporta una combinación única y estética de dibujos animados y elementos para el juego. Que mejorarán tu experiencia en Minecraft. Cada detalle se ha modificado vesticulosamente. Diseño principalmente para crear una atmósfera visualmente agradable e inmersiva. Con su increíble resolución de 16x16 este paquete estará cambiando nuestra paleta de colores. Pasando un aspecto aburrido y sin color a uno más llamativo y atractivo a la vista. Y al mismo tiempo sin perder la esencia vanilla. Este paquete es perfecto si lo que querías era cambiar a Minecraft y hacerlo un poco más divertido. Para este siguiente te presentaré al que se llama Glowing Armor Texture Pack. ¿Crees que las armaduras se ven un poco opacas y sin brillo? Aquí tienes un paquete de recursos que no es sombrador y que hace que las armaduras brillen en la oscuridad. Es una mejor manera de lucir tus bonitos adornos o plantillas en tus armaduras. Primeramente las armaduras de cuyo no aplican con este paquete debido a un problema con el material. Algunos adornos de armaduras pueden verse oscuros porque usan una paleta de colores más oscura como textura. Los iconos de armaduras con adornos se ven iguales con los que no tienen adornos. Debemos tener en cuenta que esto solamente aplica si tenemos adornos en nuestras armaduras. De lo contrario la armadura se verá exactamente igual y sin brillo. Lo más increíble de este paquete es que no es sombrador. Simplemente es de importarlo a nuestro minecraft y listo. Pasando con el siguiente puesto tenemos al que se llama Brewing YouTube Pack. Este paquete de textura no solo mostrará la receta de las pociones en jerarquía. Sino que también información para cada poción. Una jerarquía completa de recetas de pociones basada en artículo de wiki oficial. Se puede usar tanto en la interfaz de usuario clásica como en la interfaz de usuario de bolsillo. Además siendo compatible con otros paquetes recursos. Por supuesto sin modificar el EU. Ahora al entrar al estante podremos ver directamente las recetas de las pociones. Desde las pociones normales, de salpicadura y persistentes. Además que vamos a contar con varias interfaces personalizadas. Como agregarle RGB o simplemente un modo claro o modo oscuro. Como tal una textura bastante útil para todo tipo de jugadores. Especialmente para aquellos que tienen años sin saber de pociones. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Utility Hub. Al mirar a otros jugadores, todo lo que puedes ver en su mayor parte es solo una máscara y etiqueta de su nombre. Este paquete tiene como objetivo ampliar la información que se puede ver sobre usted y lo demás. Incluso a distancia. Este incluye una armadura hub. Un contador de velocidad. Ranuras para manos libres. Indicador de salud. Indicador de carga de arco. Panta de progreso de consumo de elementos. Y hitbox. Además tiene 13 opciones de configuración diferentes para elegir. Utility Hub viene con 13 subpaquetes para maximizar la personalización. Para cambiar los subpaquetes simplemente debemos ir a nuestros ajustes. Y ir a donde está el icono de ajustes. Para de esta forma elegir alguna configuración. Pasando directamente al siguiente paquete. Tenemos al que se llama Dark Mode. Este paquete trae como una nueva dimensión a Minecraft con su tema de modo oscuro y compatible con addons o mods. Una de las características clave del paquete de texturas del modo oscuro es su simplificidad. A diferencia de muchos otros paquete de texturas que revisan por completo las imágenes del juego. El paquete modo oscuro solo usa las texturas vanilla modificadas. Esto significa que conserva la esencia central de diseño original de Minecraft. Al mismo tiempo que agrega el tema de modo oscuro elegante y con estilo. En este siguiente puesto tenemos al paquete llamado Wild Pack. Un elegante paquete de recursos caricaturesco que está destinado a simplificar las texturas granulosas y desaturadas de Minecraft. En un nuevo y hermoso estilo artístico. Un interesante proyecto que puede interesarte. Además siendo igual forma compatible con todos los dispositivos y siendo fácil de procesar. Con compatibilidad con la nueva versión 1.20. Cambiando las texturas con las cosas añadidas en esta nueva versión. Contando ahora con una gran paleta de colores que hará que nuestro Minecraft se vea mucho mejor. Y tengamos una mejor experiencia visual. Siendo ahora que las texturas son un poco más simples. Pero al mismo tiempo agradable a la vista. Y bueno hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de texturas. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien yo soy Santiago Gamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.